bueno gente entonces ya estamos acá nuevamente buenos días le dios a todos buenas noches buenas tardes no sé que hora nos va a ver pues mamá dice la traviesa mire hoy va la travesura aquí mire con los traviesos en el campo este es lo que vamos a tener hoy miren un 25 de diciembre mire una saputa vaya de celaya dijo que mire que la mota mire así hombre mire gente mire mejor se arruina si es gallina señores vamos a hacer sobrecarga gallina así es que como dicen después de velarse como que queda un poquito resentido no es que yo vayan a pensar que porque que traiga el golcólico no vean eso no peco si solo eso fuera pecado no vayan a decir si estuviera con alitas están de goma mire vamos a comer si solo eso fuera pecado tuviera alitas ya para volar uvitas así aquí le traigo eso pues sí pero como uno peca en diferente forma vean realmente no no voy a decir como o sea que no 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 se ganan las alitas siempre no yo siempre las pierdo a ver ahí está ahí está ahí está estamos limpiándola porque ya le vamos a echar limon por ahí lo traigo échale el desodorante Aquí va el desodorante. Bueno, ahí está mamá de historia con la música de Navidad. A mí este humo me tiene ya un poco chino, porque para ahí se va. Hoy la voy a poner ya abierta para que me cueste. Sí, cuesta estarla partiendo. Ya cuando está caliente. Por eso les saqué las llanitas de ahorita, porque uno aquí. Sí, se las iba a hacer pedazos. Cuando uno vende pollo, ¿verdad? Yo antes, yo decía, porque uno no le da por dónde, y todo cuesta así. Y ya la forma de partir, lo demás nos enseñaba, ya nos hacía bien fácil partirlo por la rabadía. Primero por la rabadía y después va por la pechuga. Y hay gente, ¿verdad? Yo he visto así a personas que no tienen una idea así. De la pechuga le quieren hacer y es más complicado. Sí, hombre. Sí, eso es más complicado. Y ya está bien. Ahí viene lavado con limoncito. Este es el olor que nos hace un poco paja. Cabales, el desodorante del pollo y la gallina. Ya están algo. Algo estalludo los limones. Ya no hay limones. Este no es. Sí, la verdad es que tan grande que el delito. O sea, ¿por qué lo partió mal? No, este estaba tierno. si la verdad es que hoy esta escaso limonja esta bien escaso, ya esta cariñoso va mire gente, entonces ya mamá dije a la agua y pues ya va a comenzar a cocinarse esto tiene que empezar desde ahorita porque es algo duro, hay que dejarla un rato para que se ablande si, para que llegue a acabar a la hora, si no se pasa entonces vamos a meterle leña a las cosas va, así que aquí la vamos a dejar un buen rato diría yo voy a limpiar el ducho, la moneda y el espato ah falta que limpiar parte de los menudos mamá Daisy, como limpia la molleja? como de uno, lo va a comprar verdad, ahí no lo limpian como uno uno quisiera? si, una melilla lógico ahí pues pero fíjese que, le voy a contar algo cuénteme algo una vez a mi me dieron sopa de gallina le invito a alguien si, si y fíjese que lo peor es verdad a mi las patas no me gustan las patas? no y me va dando patas y así como ustedes las ven allá no le quitan las uñas ajá y voy viendo allá que me había echado en la sopa para eso era gallina guisada si, si y bien raro donde me dio era porque llevaba sopa magi yo nunca en mi vida había comido gallina guisada con sopa magi y mire usted y voy viendo las patitas que asomaban las uñas así este por el lado ay no, no te veo así si, pues yo siento que porque me dio asco porque llevaba las uñas no, porque a mi me gusta así porque peor, usted también sabe, es lo más rico ajá ajá pero no, usted ya era que je nada, me llevo yendo y lo peor verdad que no las limpio ni nada porque a veces mire aquí donde usted le ve si yo me lo limpiara este es un huejito todavía de las patas ve ve ajá que no se lo han logrado quitar mire uy, ella ya se ha cocido y sale como que es pues si, todo eso si las patas esas así iban jeee no, hombre viera usted no, yo dije yo si no, es que fíjense que en la cocina la verdad que de quien a quien va pues busca la manera de cocinar lo mejor que se puede si pero hay quien que si, de veramente se pasa si, todavía le falta o sea, en la cocina nunca se deja de aprender nunca uno deja de aprender pero, este, pues claro que uno tiene que estar pendiente si para ver de es una raíz lo voy a poner para juntarle los ajá, cabal las uñas así que como le seguía contando pues si, la verdad que en esto eh de quien a quien pues quiera ir mejorando en la cocina porque todos podemos todos podemos se que al principio se que siempre hay errores errores pero fíjense que yo siento que a veces sabemos quiénes estamos viendo los errores que estamos cometiendo pero no tratamos la manera de mejorarlos de mejorar cuidado ahí porque yo siento de que esta persona como no va a ver si esta a la vista que eso no tiene que ir así pues y sabes que lo que yo olvidé porque dice dijo así el hermano de ella dijo de esta persona que yo le cuento si y dijo yo no se como esta vista trabajo en la ciudad porque ella trabaja en Salvador y se supone verdad que allí uno tiene que ser si ya tiene que poder un poquito de lo mas cuidadoso en la comida así es va mire ahí van los menús también para adentro ahí van ya vaya ya llegó William este con lo demás que faltaba bueno mire llegaron aquí los olores que faltaban para lo que ya vieron ahí pues los olores ajá hierbabuena este lo que es al pollo le vamos a meter las 1 cilantro bueno así que mi gente yo les dejo este video hasta acá gracias por estar con nosotros siempre en cada uno de nuestros videos démele like al video no se lo olvide por favor por favor déjenme su comentario y le vamos a darle un corazón en este día muy especial bueno todos los días son especiales todos los días son especiales cabal ahí como depende uno lo quiera ver va ajá así es que papaya de celaya le decimos hasta el próximo video nos vemos